Vález, pues aquí nuevamente, nuevamente estoy aquí, pues haces mi videíto, mi videíto que todos los días hago, ¿verdad? Porque yo también tengo que hacer algo, y esta vez voy a comer, pues jugo de papa, ¿vález? ¿Por qué? ¡Este! Y pues aquí tengo las papas, que son las que voy a picar, ¿verdad? Porque esta papa es muy buena, muy buena, yo se la recomiendo para que coman papa, porque eso es para como yo, que soy artista, y soy cantante, cantante y famoso, pues yo tengo que comer varios remedios, también tengo que hacer el té de cuachalalate, ¿por qué? ¡Este! Y esta papa, ¿vález? Pues yo la pico, la voy a picar, y yo como no tengo el aparato para exprimir el jugo, pues yo la voy a picar, y voy a hacer cuadritos, cuadritos pequeños, ¿vález? Pues, porque así, así se hacen los cuadritos, para que uno pueda, eh, picar la verdad, y comérsela, porque, ya, ya, ¿adivinen qué? ¿Adivinen qué? Ya voy a meter al, al, al estudio, al estudio voy a andar grabando, esa, esa canción que me están criticando tanto, que me están criticando tanto, que están, a dale, 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 yo no sé por qué la gente, ¿por qué la gente se pone a, a decir que, que pues, que la nalguita, que la nalguita paradita, nada, eso no tiene nada malo, Yo he visto que, 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 que como, Bad Bunny, Bad Bunny, ¿Vale?, Bad Bunny, ¿ya ven que dice que, que si te le vas a, le vas a mamar el, el, el de ese la, que si, 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 el novio no le das mal, y, el, 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 pues sí, aquelito, ¿verdad?, aquello, eh, que, aquelito, si, 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 novio no le das mal, y, y, bueno, a ellos no les dicen nada, pero como soy yo, como yo estoy famoso, soy viral, soy viral, y, pues, a mí si me desprens de peso, Pero aquí no les dice nada Y voy a grabar en estudio Próximamente van a ver en el estudio Esa canción tan buena Tan perra que me están pidiendo De todos mis falsas De la nalguita paradita Es verdad que sí Chuma Que vamos a grabar la nalguita Paradita No te estoy engando Vale, haz lo que quieras Como quieras, lo haces Ya ven, ya ven Chuma sabe, y yo no sé quién trajo pizza ¿Quién trajo pizza? No sé Vale, trajeron una pizza Y pues yo me gusta Como hago todos mis Mis remedios Vale Y así es como se pica la papa La papa Esto ustedes lo pueden hacer Si ustedes quieren Vale Porque esto te va a ayudar mucho Con la La garganta Vale La garganta te destapa Lo que tienen aquí En el garrinati Y por eso es de que A mí me gusta y yo Yo lo iba a hacer con un extractor Pero yo no tengo Vale José Tabor no tiene Y pues se la pueden Tragar toda No la voy a pelar tampoco Porque no me voy a Aventar todo el video Pelando la papa Vale Y yo pues Yo me lo voy a A besar morcitos Vale Para que la papa Me ayude A mi voz Porque me voy a meter Acuérdense Me voy a meter Al estudio Al estudio Me voy a meter De lleno Porque ahorita pues No tenemos Tocadas verdad Hasta no sé cuándo Vamos a tener Tocadas Y dice ahí José Towers Cuando el dueto Con firme Con grupo firme No no Vale Ya 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 Con grupo firme Ya Ya no Yo pienso que No tengo tiempo No tengo tiempo Aparte pues Salí mal con el Promotor de grupo firme Y no creo No creo que vaya a ser El dueto Verdad Pero no importa Ya van para abajo Ya van para abajo Yo pues Apenas voy Para arriba Vale Para arriba voy apenas Y por eso es de que Pues aquí ven Comiendo papa Vale Se me trabó El video Y pues estaba Como les iba diciendo Estaba comiendo Papa Ven Comiendo Papa Porque yo Voy a estar En el Voy a ir Al estudio A grabar Mucho Mucho Contenido Y si no pega una canción Pega otra Y otra Y otra Y acuérdense Que ya viene el video También El video que ya hice El video Vendiendo Raspados Ahí si quieren Que suba el video De vendiendo Raspados Pues ahí Póngale Ahí en el comentario Y si no No me importa Vale ¿Por qué? No sé Si me entiendes Si 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 me entiendes ¿Verdad? O que Bueno Pues nos vemos aquí José Tawes El rey De alto desmadre ¿Verdad que así chumá? Que hombre tienes hasta la madre Vale y tú No sé No sé No sé Gracias.